Bueno, 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 chavales, os tenía que haber subido este vídeo hace dos días, pero la verdad que estos días estoy reventadísimo, tengo una cantidad de trabajo que hacer, que me quiero pegar un tiro, pero bueno, pues es lo que hay, además me han suenado cuantas cosas, entonces bueno, pues es lo que hay, compañeros, así que nada, dejad un fuerte like, suscribiros si lo estáis, activad acá para no perder ni un solo vídeo, ni un solo directo cuando eso, y la verdad que, bueno, primero de todo, como siempre, que dije que lo he hecho al principio del vídeo, no se puede jugar Pokémon Genite, no se puede descargar ahora mismo, y todavía no hay fecha de cuándo sale, ¿vale? Porque sé que hay mucha gente que lo pregunta, ¿vale? Y sí, es para móvil, y para Nintendo Switch, y gratis. Así que nada, vamos a hablar hoy del post que puso el 14 de mayo a la 1.05am, bueno, no PM, pone PM, Timmy Studio, que bueno, pues es quien hace el Pokémon Genite, ¿vale? Que sabéis que es una desarrolladora que trabaja para Tencent, compañeros, así que vamos a hablar de esto que pone Nothing is more exciting than finalizing a revealed trailer of a franchise beloved for decades, ¿vale? Bueno, ahí está mi inglés de Harvard, nada es más emocionante que finalizar un trailer revelador de una franquicia amada durante décadas. ¿Quién es la franquicia? Pokémon, no hay que ser aquí un genio, frotamos así la lámpara, compañeros, y salimos. No, no hace falta ser un genio para descubrir esto. Así que efectivamente, está hablando de Pokémon Genite, porque es el único juego de una franquicia que tal que van a hacer ahora mismo. Es la única franquicia realmente que van a hacer ahora mismo, así que hablan de eso, ¿vale? Hablan de Pokémon. Entonces, trailer de Pokémon, compañeros, trailer de Pokémon, que justamente yo os traje en el canal principal que anuncian cosillas de One Piece y cosillas de Metal Slug, ¿vale? Pero no tiene que ver con eso, ¿vale? Simplemente esto, muy probablemente, se refiere a Pokémon Unite, ¿vale? Así que nada, trailer de Pokémon Unite. Podemos presumir eso, ¿no? Realmente, si lo pensamos, ¿vale? Que este vídeo no creo que duro mucho, si lo pensamos, dentro de poco, lo que viene siendo dentro de un mes, una cosa así, sale el E3. Es el E3, no sé cuándo es el E3. E3, fecha. ¿Qué fecha? Es el E, entre el 12 de junio y 15 de junio, ¿vale? Es decir, no falta ni un mes. Estamos ahora mismo a 18 de mayo. O sea, no falta ni un mes directamente. Faltan igual tres semanas para el E3, así que probablemente ese trailer aparezca en el E3. Como sabéis, Pokémon Unite ha sido un juego que tiene mucha polémica, porque al principio se retiró mucho BIF, porque sabía mal, porque no sé qué, porque bueno, ya sabéis. O sea, si juntáis la comunidad de Pokémon y juntáis la comunidad de League of Legends, se sale algo ahí explosivo. Entonces, pues bueno, es algo normal, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues se juntaron esas cosas y bueno, pues tuvo un poco de hate el juego y demás. Bueno, pues ya cuando saldrá, ya veis como os va a hablar el juego. Así que muy probablemente, ¿vale? Teniendo en cuenta de lo que os dije, de que el juego tiene skins de verano, ¿vale? Que la mayoría de skins son de verano y demás, parece que está planteado para salir en verano. Y además, pues en tres semanas es el E3 y están tirando todo el rato indirectas. O sea, están tirando indirectas, ya un buen rato tirando indirectas, así que muy probablemente falten muy poco. Así que bueno, os quería traer esta noticia, ¿vale? Que es, bueno, simplemente lo del tráiler este que acaban de decir. Sí que es cierto que se ha anunciado un tráiler de One Piece y un tráiler de un juego de Metal Slug también. Pero bueno, pues yo creo que se refiere a Pokémon Unite, así que falta realmente poco. Yo creo que realmente falta poco. Yo creo que un mes, dos a lo mucho, o eso espero. Espero que no lo alarguen hasta agosto, septiembre, que fue cuando salió el Pokémon Masters en 2019. Así que habrá que ver, espero que lo alarguen tanto. Que salga en verano, verano, o sea, al comienzo de verano, mitad de verano. Así que incluso la gente va a tener mucho tiempo de jugar y demás. Así que nada, muchas gracias por el apoyo como siempre. Simplemente os quería traer esta noticia. Vídeo corto, lo sé, hoy no se come, compañeros. Bueno, tampoco realmente se come con este canal. Así que vídeo cortillo, pero os quería traer este vídeo. Tampoco os quería dejar sin nada, porque bueno, pues os lo debo ya desde hace dos días. O tres, una cosa así. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo, cracks. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.